...arribaron a Quito para reforzar y ejercer mayor regulación en los operativos volantes. Andrés Moposita recorrió las zonas más conflictivas con los oficiales de élite. 200 oficiales de la Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército llegaron desde la Atacunga para acompañar a los organismos de vigilancia en los operativos, debido a que hay lugares conflictivos en los que es difícil controlar que se cumplan las normas. Requisaron a personas sospechosas en Solanda y Marta Bucarán, sur de la capital. También se revisó en los vehículos que no se porte armas ni estupefacientes. Estamos capacitados en lo que es el control de disturbios y motines y nuestra misión aquí en la ciudad de Quito es hacer cumplir todas las disposiciones. Las Fuerzas Armadas recorren los barrios más conflictivos de Quito y perifonean las medidas de bioseguridad. Las Fuerzas Armadas le recomiendan el uso correcto de su mascarilla, la misma que debe cubrir nariz y boca. También les recuerda el distanciamiento social, el mismo que tiene que ser mínimo de dos metros. Los vecinos del sector salieron a sus balcones para aplaudir las acciones de los uniformados. Solicitan que los patrullajes sean más seguidos porque la delincuencia está regresando. La agencia metropolitana de control multó a tres personas por no usar mascarilla en un local comercial. Son 1.400 sancionados en Quito, desde que el uso de tapabocas es obligatorio. Los boinas rojas que son especializados en el uso progresivo de la fuerza realizarán barridos en las zonas con más aglomeraciones. Cuando inicie el toque de queda a las 14.